Linda sonrisa Mira, a ver Hay que sacar del video, hay que sacar la miniatura Toma ¿Cómo miniatura? Vos vas a tener que... así ¡Jajajaja! Bueno, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Dieto, bueno, no sigo y regreso a Jarmin Hoy tengo un nuevo video Hoy tengo un nuevo video con... Una persona que... ¡No mames güey! Que vivo con ella todos los días La tengo que mandar todos los días Y la re pucha madre ¡Ahhh! ¿Qué vendría de ser... La mami de Tup? ¡Hola! ¡Qué bueno! Bueno gente, ella es mi mamá Ella... le puede... Así tiene que ser tu saludo, mira ¿Qué onda gente? Yo soy... ¡Oh! ¿Cómo que lo sé? Cubis... ¡Ah, no, no! ¿Qué onda gente? ¡Hola! Yo soy mami de Tup No quiero que me digan ¡Oh! ¿Me conozcan? ¡Hola! ¿Qué son? Bueno gente, ella es mi mamá Y a continuación vamos a estar probando Unos productos... De Andrea De Andrea De Andrea De Andrea Y... ¡Espera que la mires Andrea! ¿Por qué habla así? Introducción Pero... No... No... No le da la... No le da la... A mí yo me hice una mascarilla de... A nadie le importa... A nadie le importa... ¿Qué me importa? A continuación vamos a... A continuación vamos a... ¡Ay! 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 Cuidado. ¿Por qué recuerdo? ¡Ay! ¡No too! Am pagoooo... ¡Me da la cámara! Oh, ¿qué le pasa? Y luego, estos. Va más arriba, va. Y así va. Soy kawaii. Ponete, pues. Ponete, lo voy. Y básicamente así es como queda. No sé qué miércoles te hace esto, pero bueno. Algo en que gastar la plata. A continuación, vamos a hacer... Yo, Detu, voy a hacer un bailecito para que ustedes se suscriban y para que ustedes me tengan en cuenta. ¿Estás listo? Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años de la gran comuna de Maipú. Su María son 200... No sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera. No sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera. Cuestión, gente. Espero les haya gustado mucho el video. Yo soy Detu, o no no sé si quiero que me llamen. El setup nuevo, seguramente muy pronto, ya les voy a ver más o menos cómo está y demás. Que pinte la pieza y ese colorcito, más unas luces que ya actualmente no tengo, pero obviamente no tengo. Pero seguramente en un futuro ya consigue la plata y compre esas típicas luces que tiene todo cuarto de tipo gamer, ¿no? Bueno, sin más nada que decir, muchas gracias por ver el video, gente. Yo soy Detu, bueno, no sé siquiera lo que llamen. Yo quiero ser la zorra oficial, ¿eh? No quiero ser la que visitas por algún lado. Si no soy la oficial, pues no. Así que suscríbete, quiero ser la oficial. Veme, mi perra. Suscríbete. Ah, chingue su madre. Sin más nada que decir, gente, yo soy Detu, bueno, no sé siquiera lo que llamen. Muchas gracias por ver el video. Se los quiero a una banda y ya somos 100, boludo. Muchas gracias. Bye, 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 bye.